Se puso punto final a una etapa de nuestra historia para dar comienzo a la dignificación del pueblo laborioso e incluir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfano pretariño y económicamente ni capacitado para proveer a su necesidad. Los ancianos que ya no pueden producir, proclaman los derechos de la ancianidad que son los hielos. Primero, derecho a la sustancia. En caso de desamparo corresponde al Estado proveer. Segundo, el derecho a un albergue higiénico con un mínimo de comodidad de su hogareña que es inherente a la condición humana. Derecho a la alimentación. Derecho al vestido. Derecho al cuidado de la salud física. Derecho al cuidado de la salud moral. Derecho al estartimiento. Derecho al trabajo. Derecho al respeto. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia es patrimonio de la anciana. Gozar de tranquilidad libre de angustias y preocupaciones en los años últimos de existencia.